Para la maleta comienzo pintando toda la zona de negro, incluido el trapo que hay detrás. Para después ir sacando luces con diversos tonos de gris. Me gusta como queda este blanco y negro. Se me ocurre que quizás algún día pueda hacer una maqueta pintada así, en grisalla. El trapo lo pinto en azul, como si fuera un elemento civil capturado. Entre la maleta y el cable cuesta trabajo llegar a todos los puntos. A pesar de seguir la regla de pintar de dentro a fuera, es difícil y también en la maleta. Para el efecto del cuero uso un marrón anaranjado, que queda transparente gracias a la mezcla de una parte del color y cuatro de barniz. Para la correa uso una tinta, que de por sí ya es transparente, pero también la diluyo. Siempre teniendo la precaución de dejar secar antes de aplicar la siguiente capa.